La ceremonia de inauguración de vacaciones útiles 2023 en el distrito de Cúñumbuque, provincia de Lamas, se realizó ese viernes en el frontis de la municipalidad en presencia del alcalde distrital Salamón Díaz Zabaleta, regidores, autoridades políticas y población en su conjunto. Rodil Mori Lozano, responsable de la Comisión de Cultura, Deporte, Recreación, Turismo y Seguridad Ciudadana, destacó la importancia de dicha actividad con la finalidad de reforzar a los niños y jóvenes del distrito para que se ocupen en algo. Primeramente agradecerles también a ustedes por la presencia en este momento que se han dado a la cita de este prestigioso escenario, porque de repente dejando los quehaceres están acá, pedirles las mil disculpas por el inicio que no hemos cumplido la hora indicada, esperando que los niños, los padres envíen a sus hijos, hijas, porque las vacaciones no solamente es tenerles en la casa o tenerles en la chacra, las vacaciones es tenerles a los niños ocupados para que ellos reciban orientaciones de nuestros docentes que les hemos buscado o indicados. Esperemos que confíen en ellos así como nosotros confiamos. Esperemos también pedirles las mil disculpas por todas las inquietudes pasadas y por pasar, porque como personas nosotros tenemos a errar siempre y cuando los errores seamos, pues, ¿no?, serrelicables. El alcalde del distrito dio por aperturado la actividad que empezará el 30 de enero hasta el 28 de febrero del presente año 2023. Hoy estamos haciendo un hito en el cual se desarrollará a lo largo de estos años porque desde la gestión estamos enfatizados en contribuir en el conocimiento y capacidades de nuestros niños y nuestros adolescentes. Quiero hacer énfasis a los cinco regidores por estar comprometidos con la educación de nuestros niños, del distrito y todos nuestros anexos. Asimismo, agradecer y felicitar a todos los docentes que van a hacer esta ardua labor en estas vacaciones útiles. Entonces, desde acá, mostramos la predisposición de trabajar con ustedes, porque ustedes son los que van a contribuir y poner su granito de arena en la formación pedagógica y así deportiva de nuestros menores. A los amigos, hacemos la gran convocatoria, que nuestros hijos participen de estos talleres. ¿Por qué? Porque esa es la razón de esto. Y como dijo el profesor Manuel Enrique, por vez primera se va a descentralizar en algunas de nuestras comunidades, no en todas hay que ser específicos, porque la verdad de las cosas, queremos que nuestra jurisdicción en su totalidad, pues, participe de las actividades que se van a realizar. Las disciplinas a desarrollarse estarán a cargo de profesionales de reconocida experiencia en cada una de las ramas deportivas, educativas y recreativas, teniendo en cuenta que este proyecto buscará ser sostenible en el tiempo, para que la mayor cantidad de niños puedan seguir mejorando sus habilidades, por lo que se viene descentralizando la actividad en varios anexos del distrito. Gracias. 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 Gracias.